Estudia y Aprende presenta ¿Cómo escribir una crónica para la secundaria? La crónica es la narración de un suceso real ocurrido en un tiempo determinado. Para García Márquez, la crónica es un cuento que es verdad. Crónica se deriva de la palabra griega kronos, que significa tiempo. La función de la crónica es informar, formar y entretener, porque narra una noticia, algo real, pero entretiene porque el cronista le da su aportación y su visión especial, para que sea, puede ser cómica o puede ser seria, pero entretenida. La crónica tiene más recursos literarios que una simple noticia. Entonces, sus características principales son es una noticia, es algo que realmente ocurrió, es de interés colectivo, usa descripciones para ambientar al lector, para que el lector sienta que estuvo en ese lugar viviendo lo que vivieron las personas que presenciaron el hecho, lleva un orden cronológico, por eso se llama crónica, porque está organizada según cómo fueron sucediendo las situaciones y tiene información real, ya sea que el cronista haya estado en el lugar de los hechos o que haya entrevistado personas veraces que estuvieron ahí. La información tiene que ser veraz y comprobada que fue de primera mano. Los pasos para escribir la crónica son, primero, elige un tema. Puede ser un tema actual que haya sucedido en toda tu comunidad, en la nación o algo que haya pasado en la escuela. Algunos de los hechos que se utilizan para narrar una crónica son un terremoto, algún desastre natural o también alguna manifestación social y si fue un evento escolar, pues puede ser a lo mejor algún evento deportivo que hayan hecho en tu escuela o algún evento cultural. No necesariamente tiene que ser un hecho feo. Puede ser la narración de un concierto, simplemente es algo que le interesa a un buen número de personas. Tienes que informarte sobre este tema. Lo mejor es que sea un tema que tú hayas presenciado, lo mejor es que sea una noticia en la que tú hayas estado y participado activamente. Pero si no fue así, si eliges un tema en el que no estuviste, tienes que informarte bien. De preferencia, hacer entrevistas con personas que sí vivieron el hecho o ya si no puedes, pues documentarte lo mejor posible para tener referencias casi como si fuera de primera mano. Después, vas a hacer un borrador en orden cronológico. O sea, ve apuntando los hechos conforme ocurrieron para que no se te vaya a olvidar nada. Si es, por ejemplo, bueno, en el momento en el que se graba este video, tenemos el problema de las explosiones en Hidalgo. Entonces, lo que tendrías que investigar sería a qué hora llegaron los pobladores, a qué hora llegó la policía, cómo empezó el suceso, a qué hora comenzaron las explosiones, cuánto tiempo duraron. Todo esto sería lo que tendrías que ir apuntando para hacer la narración cronológica de esta noticia. Ahora vas a redactar la entrada. Hay tres cuestiones que puedes usar para redactar una entrada entretenida. Puedes empezar con una pregunta, con una cita o con una descripción. Siguiendo el ejemplo anterior, por ejemplo, podríamos poner las personas merecían estar en esta situación, por decir alguna cosa. O puedes empezar con una cita. Cada quien tiene el gobierno que se merece. O con una descripción. El olor a gasolina impregnaba el ambiente. Vas a elegir un punto de vista para contar tu anécdota, para hacer tu crónica. De preferencia, lo mejor es que cuentes la crónica en primera persona. Por eso, si tú estuviste ahí, contarías todo desde tu punto de vista. En primera persona es el olor a gasolina impregnaba el ambiente. Caminé unos pasos para tener un mejor ángulo de vista. O sea, me refiero a que tienes que decir las cosas como si tú las estuvieras haciendo. No es ellos caminaron para acercarse y tomar la gasolina, porque esto ya sería otro punto de vista. Significa que no lo estás viviendo tú, sino que estás narrando algo que hicieron las demás personas. Elige un lenguaje sencillo. Lo mejor para hacer una crónica y lo mejor para redactar es que siempre utilices frases con la construcción sujeto y predicado. Eso no tiene pierde. Juan hizo esto. Caminé hacia la entrada. Usa sujeto, verbo, predicado. Y por último, terminas de escribir tu crónica, revisas, errores y corriges. Ahora, sé que esto se escucha muy general y que necesitas ejemplos de crónicas profesionales para darte cuenta cómo escribir una. A continuación, te voy a mostrar tres ejemplos de entradas. Bueno, vamos a leer tres entradas de crónicas hechas por escritores profesionales. Y te voy a dejar el enlace aquí en la cajita de descripción o en los comentarios. Busca el enlace con crónicas, con ejemplos a diez crónicas para que te bases en ello y puedas hacer tu crónica más fácilmente. Hay un PDF en internet que es la introducción a la antología de crónicas latinoamericanas. Allí no vienen todas las crónicas completas, pero sí viene una larga lista de crónicas muy interesantes. Te voy a dejar las que considero las diez mejores. Hay unas muy largas y hay algunas que probablemente no sean muy adecuadas para estudiantes de secundaria. Voy a hacer una selección sobre esa antología y también, pues obviamente de las que encuentro en internet y te voy a poner los enlaces para que puedas leerlos directamente en internet. De esta selección, de esta antología, por lo pronto tenemos estos tres ejemplos para que veas cómo se inicia la crónica. Un fin de semana con Pablo Escobar. Es del autor Juan José Hoyos. Él empieza con una descripción. Era un sábado de enero de 1983 y hacía calor. En el aire se sentía la humedad de la brisa que venía del río Magdalena. Estas son sus dos primeras frases y son frases muy sencillas. Alrededor de la casa situada en el centro de la hacienda había muchos árboles cuyas hojas de color verde oscuro se movían con el viento. Así nos empieza a describir cómo es el lugar donde vivía Pablo Escobar. Donde se llevó a cabo este fin de semana con Pablo Escobar. La segunda crónica es El sabor de la muerte. Es de Juan Villoro. De esta crónica tenemos el texto completo. Puedes consultarlo. Te dejo el enlace. Creo que sale por este lado. Te dejo el enlace del audio de esta crónica de Juan Villoro. Es la crónica sobre el terremoto que ocurrió en Chile. Él inicia con un hecho informativo. Nos da la siguiente información. El terremoto de 8.8 que devastó Chile el 27 de febrero fue tan potente que modificó el eje de rotación de la Tierra. El día se redujo en 1.26 microsegundos. Y con esto capta la atención del lector porque queremos saber qué pasó en ese terremoto tan potente. El tercer ejemplo se llama Bob Dylan en el Auditorium Theater. Es de Frank Baez y él nos narra cómo pasó un concierto con Bob Dylan. Empieza así. Los fans de Bob Dylan dicen que después de ver a Bob Dylan en concierto tu vida inmediatamente cambia. También es una frase que ya nos anima a ver cómo es que cambia o no cambia la vida del autor después de que deja de ver después de ver este concierto de Bob Dylan. Estos son los pasos y los ejemplos de la función de la crónica. Si tienes cualquier pregunta déjala en los comentarios y bueno no te olvides de leer los 10 ejemplos para que puedas hacer tu trabajo en base a ellos. Espero que esta información te haya sido útil. Si es así suscríbete al canal de Estudia y Aprende visita nuestra web tenemos mucho contenido para estudiantes de secundaria déjanos en los comentarios qué te gustaría ver en este canal y sobre todo comparte este video con tus amigos porque ellos también necesitan hacer la tarea. ¡Gracias! ¡Gracias!